Música Ok, hemos entrado a la sala A ver con cuánto de vida Es de 3 de 3 O 4 de 4, ya está Joli Ay, apareció el octopus No No, por Por hablar A ver Música Esperemos vencerlo Esperemos poder vencerlo Ahí está, ahí está Creo que lo estamos dañando A ver, sí, ahí está bien ¡Ay! No, 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 me ha dado, me ha dado Ya está llorando, ya está por morir, ya está por morir Ya está por morir, ya está por morir Poquito más, poquito más Murió, yay Enhorabuena, ganamos ¡Ay! 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 ¡Gracias!